¿Cómo puede afectar el descubrimiento de partículas WIMPs o acciones en la teoría de cuerdas o en la materia oscura? Pues bueno, David, visto esta pregunta, yo quiero empezar a responder un poquito al revés. Tanto las WIMPs como las acciones, ambas son candidatos a materia oscura. Son candidatos de tipos muy diferentes. Las WIMPs se proponen como un tipo de partícula un poco genérica, candidata a materia oscura y es exclusivamente como candidato que se propone. Son partículas que interactuarían débilmente, de ahí la parte de WI, Quickly Interacting, y cuya masa sería del orden de los cientos de GB, que es similar a las partículas que obtienen su masa en la rotura de la simencia electrodébil. ¿Por qué son interesantes como candidatas a materia oscura? En principio, una de las cosas que sabemos de materia oscura es la densidad. La densidad de la materia oscura tiene que ser una en concreto, una que nosotros medimos y que observamos. Entonces, una partícula como la WIMP tiene una característica muy especial y es que, si tiene esta interacción en concreto, este valor de la interacción y este valor de masa, en la expansión del universo, al momento en el que se desacoplaría, corresponde con la densidad que luego se observa. Por otro lado, las acciones son otro tipo de partículas muy diferentes que se proponen para resolver un problema fundamental de la física de partículas que se llama el problema CP fuerte. Son partículas que pesarían, serían muchísimo más ligeras que las anteriores, es decir, si las WIMP pesan 10 elevado a 9 electronvoltios, las acciones pesan 10 elevado a menos 9 electronvoltios y se producirían en otro momento muy diferente de la evolución del universo y se producirían por un mecanismo muy diferente. En este caso, en lugar de producirse por interacciones con las partículas del modelo estándar, ocurre que hay mucha energía almacenada en un campo y que al expandirse el universo toda esta energía se convierte en muchas partículas de acciones de este tipo. Por otro lado, me preguntas por qué impacto tendrían los cubrimientos de estas partículas en la teoría de cuerdas. En principio, los acciones o partículas parecidas a los acciones se esperan en determinadas realizaciones de teoría de cuerdas. Entonces, un poco en respuesta a tu pregunta, te diré que tanto los acciones como los WIMP son candidatos a materia oscura. Las WIMP más bien se relacionan con otros problemas fundamentales de la física de partículas, problemas relacionados con la masa del Higgs y los acciones sí que se relacionan con problemas con lo que se llama el problema ACP fuerte y también aparecen en determinadas realizaciones de teoría de cuerdas. Gracias. 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 Gracias.